Yo quiero centrarme más en algunas circunstancias que pueden ayudar para minimizar la problemática en nuestro departamento y que se ha debatido constantemente en el seno de la Asamblea Departamental. Primero es que rodamos porque el gobierno nacional en cabeza del presidente restablezca los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional pero que también el Ejército de Liberación Nacional tenga gestos importantes de procura de que esos diálogos salgan avantes para minimizar los escenarios de riesgo que tiene la población en la Naupe. Que esos diálogos puedan ser acompañados de países grandes, que esos diálogos sean serios y que tengan victorias tempranas para que la gente no se desestimule y deje de creer que como nos lo han mostrado en otras partes del mundo, esa es la sabía, el diálogo. Y una petición especial para que ahora en el Congreso se tenga bien proponer y es que una visión de paz y de desarrollo del MN, otra visión de paz y de desarrollo del gobierno nacional pero muy distinta puede ser la visión que frente a esos dos conceptos tenga la sociedad misma en el departamento de Araújo. Por eso nuestra petición es para que ojalá las diferentes expresiones comunitarias, gremiales y empresariales tengan la posibilidad de ser expulsadas en el marco de esos diálogos de paz entre la insurgencia colombiana, entre la guerrilla colombiana y el gobierno del Estado colombiano. Para hablar del conflicto de Araújo, todo ese que aquí ya se dijo, también sería bueno preguntarnos por qué surge la violencia de Araújo y parte del surgimiento de la violencia de nuestro departamento es producto del abandono estatal, sin que esto quiera de alguna manera estigmatizar al mismo Estado colombiano. Pero ¿cómo vamos a hablar de paz? Si nosotros no tenemos educación superior, como aquí lo expresó de buena manera el señor gobernador sería muy bueno que en el presupuesto nacional, ese que pretende petitar, se vean reflejadas las partidas para Araújo allí está reduciéndose en cerca del 15% el presupuesto para el departamento de Araújo en este caso, 615 mil millones de pesos, muchos de ellos para los programas que vienen en el caso de hace mucho tiempo el programa del adulto mayor, renta ciudadana, familia de nación, programas esenciales que nos merecen el respeto pero es necesario que el gobierno nos diga, por ejemplo, ¿cuánto le va a girar la opción tarifaria a la empresa de energía de Araújo? más de 50 mil millones de pesos, no diga crédito a confundir, sino directamente al Poder Nacional ¿cuánto el Poder Nacional le va a girar a la Unidad de Salud? más de 20 mil millones de pesos que le den por la cuenta de la atención a la población migrante pareciera que el Estado mismo persigue a la institución luego aquí, además de hablar del conflicto, se debe hablar de que el gobierno nacional le coloque recursos a Araújo sin presupuesto para la inversión social, para la industrialización, para la modernización de las vías aquí no se puede hablar de paz porque cada cuestión que modifica atraso va a ser un cambio positivo para la violencia el llamado pues es también para finalizar y es que la violencia política, toda divergente ideológicamente debemos darnos la oportunidad entre todos de hablar en el mismo idioma no puede ser que sigamos nosotros mismos estigmatizándonos de lejos, de falta, de paramilitares aquí cabemos todos, aquí hay una sociedad que quiere dejar atrás la violencia y los políticos, los dirigentes debemos dar ejemplo de paz para que se armonían y luego